Música En un rancho entre las sienes, la hermosa tierra que canto yo Y la fiesta familiar, cumpleaños de la monza mejor, que rosa era esa flor Cuando daba el acordeón, una chicha libiana, y daban ganas del baile entrar Yo le dije, me permite, y ella dijo, como usted, me guste ser tu, le pude a ti Vivo de la ciudad, vine de esta cuerpo, solo por verme a mí, su siguiente servidor Se va a estar aquí, cuando cante rayo azul, ya no me olvidará Quiero ver la monza, aquí están los dueños de nuevo y...